Todos hemos pasado alguna alborada Por la puerta del bar donde para la vida Donde a la medianoche reviven fantasmas Y el poeta a su musa da la bienvenida Donde las horas pasan más tristes que ella Igual que una mueca de hija comparsa Donde vuelve a piantarse la viva más bella Dejando perfumes que la hueca en el alma Y cuando llega la hora dice no hay más reenganche Y el gallego bosteza mientras cuenta la guita Era terrestre atochados empinando el estribo Intineante el cáliz del agua bendita Todo está terminando sin embargo los tipos Se prenden al mármol eterno testigo Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen Es simple que un arroz son viejos amigos Uno tiene los ojos en humo del billar Otro a las ilusiones se las llevó al remate El tercero es el único que se dice normal Justo el que ha vivido cuidando un empate Al bonizo a la noche se anuncia el maldito El mozo le baldea las patas al escabio Y uno de los tres va a ver que está aclarando ¡Cuanten, che! Son solo las luces del estadio 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 Son solo las luces del estadio